¡España! ¡Fascista! ¡España! ¡Tranquista! ¡Guarda la punta del cañón! ¡España! ¡Tranquen intereses del poder! ¡Fascista! ¡La cuarta de la excoliación! ¡España! ¡Aniquilación de las fuerzas! ¡Aquí me trate se convence! ¡Yo soy enemigo del Estado! ¡Aquí no hay un buen pacismo! ¡Contra el pacismo lucharé! ¡Bronteros! ¡Bronteros! ¡Estados! ¡Mentiras! 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 ¡Levantemos sobre todos los estados! ¡Levantemos sobre todas las naciones! ¡Nunca bandera! ¡Nunca frontera! ¡Nunca frontera! ¡Nunca frontera! ¡Nunca frontera! ¡España! ¡Monáquica! ¡España! ¡Una mierda! ¡España! ¡Varca, marca! ¡Varmónica! ¡Una mierda! ¡Racista, racista! ¡España! ¡Fascista!